Bajar del tren Dentro del vagón, perder la noción del tiempo. ¿Coexistir con otros seres humanos enganchados a sus aparatos o no hacerlo con nadie? Perder el tren, dejarlo ir, calma, respira, esperar al siguiente. La libertad de elegir en qué momento actuar, la mecanización humana de los sentimientos, engranajes enganchados. Mirar otros ojos con los tuyos fijamente. Creer elegir, creer manipular el destino. Encontrar un libro perdido y dejar pasar tu parada. Desviarse. Descarrilarse. Sentirse libre, ignorando circular en trenes que enhebran nuestras vidas. Cada movimiento y perforación calculados al milímetro para conseguir tejer falsas ilusiones. Creer tener el control cuando el tren carece de conductor. Escapar de las responsabilidades que nos atan. En vagones predestinados desde que en la estación el señal de cierre de puertas avisa. Cumple la orden eludiendo tu decisión. Bajar del tren. El tren arranca descubriéndose el sentido de la marcha. Cumple la orden el de la luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perfecto.